Padres de familia, docentes y directivos de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez sostuvo una reunión con autoridades estatales para solicitarle que la construcción de la escuela ya sea concluida luego de casi tres años de estar en espera. La directora de la institución, Silvia Patricia Orozco, explicó que en noviembre del 2016 empezaron los trabajos y a la fecha no se ha terminado, mientras tanto los alumnos reciben clases en salones prestados. La autoridad educativa habló que la obra casi está concluida y tiene un avance de un 95%, pero faltan detalles en los baños, la construcción del aula de medios y el equipamiento de algunos salones. Y pues a la hora de construir, los salones quedan equipados supuestamente con solo sillas para niños, una mesita y una silla para el maestro, pero sabemos que vivimos en una zona donde hace mucho calor, la construcción es una construcción apropiada para que se le ponga climas, pero no hay climas, no hay ventiladores, entonces pues hacen falta muchas cuestiones. El aula de medios, además de la construcción del aula sería el equipamiento. En total la construcción de la escuela fue tasada en 10 millones 400 mil pesos aproximadamente, sin embargo las autoridades han informado que se ha invertido 14 millones y aún no se concluye. También faltan algunas reparaciones en la exponada cívica y la instalación correcta del drenaje y el dren pluvial. Por su parte el delegado de gobierno dijo que la construcción lleva un avance importante y se tiene el compromiso con los docentes y personal académico concluirla en 15 días.